Y pues Carlos, ¿puedo contarnos acerca de tu vida, acerca de cómo has vivido musicalmente, hablando todo esto, Carlos? Bueno, primero, muy buenas noches a todos los que están viendo la plataforma de Facebook y también en especial la de TikTok. Aquí nos encontramos pidiéndole el apoyo con el amigo Werly Borelli, porque el amigo siempre me dice, cualquier cosa, cualquier apoyo que necesitas, estoy para servirte. Lo agradezco de todo corazón el amigo Werly Borelli, que yo le estoy pidiendo una oportunidad para que pueda seguir mi carrera musical. Lo que yo quiero es grabar mis composiciones o algunas covers, vamos a grabar, pero lo que yo quiero es grabar mi música y lo que yo quiero seguir es mi carrera musical. A ver, Carlitos, pues mucha gente te conoce, bueno, te voy a dar un consejo, mucha gente te conoce por ser original. Yo creo que es lo que ha pegado en tu carrera por ser una persona que siempre ha sido un buen compositor, le ha dedicado canciones a las personas que se lo merecen. Y pues yo te recomiendo de que no sean cover, Carlos, que sigas con tu música, que sigas conmoviendo a mucha gente con esa originalidad que te recomienda, que te caracteriza. Entonces, pues me estabas cantando una canción, yo creo que la canté, es un pedacito ahí para las personas que se están conectando, más de 202 personas sin música, Carlitos. Ah, la del cover. Sí, la del cover. Ah, bueno, yo creo que por primera vez vamos a cantar un cover, pero vamos a interpretar. Y después de eso vamos a seguir con originales, porque solo una canción voy a grabar de cover y después voy a cantar la de los originales, de verdad. Solo originales, Carlitos. Ah, sí. Pero yo te recomiendo que sean originales, Carlitos, que te caracterices por una persona original, una persona que siempre ha luchado por ser una persona diferente. Pues muchas personas te conocemos, pues sabemos que sos agricultor, que tenés sueños de dedicarte a la música, y eso es bueno. Pero también estabas comentando que querés el apoyo de RG Estudios Guatemala. A ver, si Rudy Gamaliel pudiera escucharte y ver este video, ¿qué le podrías decir a Rudy? Pues lo voy a agradecer de todo corazón, porque nuevamente me va a apoyar. Porque desde el año pasado, ahí yo creo que la última canción que grabé con él es la de los inmigrantes, pero de la Navidad. A ver, cántanos esa canción para recordar esos momentos, Carlitos. Bueno, pues vuelvo a mencionar esa canción que dice Llegó la Navidad, pero estoy lejos de mi mamá, yo la quisiera abrazar, pero solo la puedo saludar, como extraña mi tierra, pero estoy lejos de verdad, como quisiera sonreír, con mi familia compartir. Así dice la canción. Así dice la canción. Muy bien, Carlitos. Así dice la canción. Entonces... Es de los inmigrantes, pero de Navidad. De Navidad. Pero se aproxima también la Navidad, entonces por eso yo creo que muy pronto vamos a estar escuchando en algunas radios, en algunas... como hay unos que se escuchan en los carros y así. Ha sido muy escuchado la canción de los inmigrantes en Estados Unidos, Carlitos. La primera composición que yo lo hice. Que te hizo famoso, ¿cuál es? A ver, cántanos un fragmento ahí. Muchos son los inmigrantes que dejaron a su familia, recordando aquellos momentos que disfrutaron en sus hogares. Llorando salieron de su casa, despidiendo a los familiares, cruzaron todas las fronteras, cruzaron todo el desierto, cruzaron el río Bravo, para llegar a su destino. En la Unión Americana, muchos son los guatemaltecos, muchos son de otros países, se juntaron a Estados Unidos, que Dios los bendiga siempre, a todos nuestros paisados, los que están en diferentes estados, en la Unión Americana. Así es la canción. Grandísimo, Carlitos. Entonces, pues, Carlitos quieren presentarse como un artista, como un cantautor, y pues vamos a llevarlo la otra semana con Rudy Gamaliel. Vamos a pedirle ahí a Rudy Gamaliel que, pues, lo escuche nuevamente, que le pida la oportunidad. No sabemos si te la va a dar o no te la va a dar, Carlitos, pero sería bueno que le digas a Rudy que sí mereces esa oportunidad. Sí, Dios primero, porque, delante de todo, porque es Dios verdad, que me puede dar la oportunidad para grabar mis composiciones originales, y así como lo que acabo de mencionar, verdad. Tal vez voy a grabar una canción cover, pero las demás van a ser originales. Ah, bueno, para que la gente sepa, verdad, que solo ven un cover y luego, pues, las canciones originales. Así es. Así que, pues, la otra semana vamos a llevar a Carlitos Pop, vamos a pedirle ahí también a Oscar, a Benito, que, pues, apoyen a Carlos, porque él me vino a decir hoy que quiere, pues, el apoyo de Canaglades, el apoyo de RG Studios. El apoyo del equipo anteriormente, porque desde el año pasado ya no habíamos grabado, ya no estamos trabajando con el equipo, pero Dios primero, la otra semana vamos a estar trabajando en equipo nuevamente con RG Studio, con Canaglades y con todo el equipo. Muchas gracias, pues, a la gente que se conectó y vamos a ver qué tal el apoyo de Carlitos. Yo creo que se lo merece, es una persona que ha luchado, ha perseverado por todo esto. Así que, vamos a ver, Carlitos, qué sucede sin Rudy Gamaliel, pues, es una persona que, pues, siempre ha apoyado, pues, a muchos talentos, es una persona que, pues, está siempre para las personas que necesitan un apoyo. Porque bien sabemos que sacar un videoclip es caro, sacar una canción es caro, y muchas personas, pues, no podemos pagar eso, ¿verdad, Carlos? Entonces, pues, hay personas que se dedican, pues, totalmente a apoyar a la gente, y, pues, poderles hacer una canción, poderles hacer un videoclip, y, pues, también apoyarlos económicamente, ¿verdad, Carlos? Porque bien sabemos que es un apoyo mutuo. Y, pues, esperemos ahí, a ver qué dice Rudy Gamaliel, pues, la otra semana, vamos a decirle a Oswara, a ver qué me dice Oswara Benito, porque todavía no saben. Pero, vamos a ver qué pasa, Carlos. Dios primero, que me dé la oportunidad, porque yo soy una persona de escasos recursos, y así, tan de repente, grabar unas canciones, o amenazar algún evento, tal vez, así podemos salir adelante. Muy bien, Carlitos, entonces, pues, esperemos ahí, a ver qué sucede. ¿Está bueno? Así es, bendiciones para todos ustedes. ¿Qué le puedes decir ahí a Oswara también, a Benito? Bueno, de igual manera, yo lo agradezco de todo corazón el apoyo que me han brindado desde el año pasado, y quiero que me apoyen durante este año también, porque yo sí, en realidad, necesito apoyo, porque no tengo con quién, o no tengo alguien que me patrocine. Entonces, por eso, necesito ahí, la ayuda, o el apoyo de don Oswara, de don Benito, y a usted también, don Werly, y necesito el apoyo de ustedes. Muy bien, Carlos. Entonces, vamos a ver qué dicen, pues, los demás, y, pues, si está bien, pues, la otra semana te verán ahí en RG Estudios Cantos. Así es, nuevamente, saludos y bendiciones para todos ustedes los que se conectaron. Gracias por ver la transmisión en vivo y en directo. Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes.